Hola, un saludo, aquí seguimos con otro juego de la Nintendo de la NES, letra A, seguimos repasando los títulos y esta ocasión toca un juego de coches, estamos con la versión americana, por eso se pone All Unser S Junior, como se diga, pero estamos con el juego Turbo Racing, un juego de Formula 1 y para la colección de Nintendo, y nada, vamos a ver como veis un poquito, tenemos un Time Trial, Time Trial, pues recién vamos a hacer un campeonato, por qué no? Unser Junior, si, settings, a ver, bueno, vale, vale, speed, aceleración, ah, vale, esto es solamente para ver el circuito y eso, esto es para practicar, no? Y bueno, aquí tenemos el juego, vamos a ver, esto es acelerar y frenar Y aquí tenemos el jueguecito Ah, vale, que no es automático Buah, pues yo con cambio, con cambio manual no sé jugar what nothing Hostia, iso que es', deoce el turbo, dios más mía si, si, le metes turbo y todo Dios, mira eso que tenemos que dar una vuelta no? Ah, el turbo se gasta no? O por ahí, hostia ¿por ahí 90 no? Bueno, no me gusta que tengas que cambiar Me gustaría que el cambio fuese automático ¿Pone la vuelta que llevo? No me entero de nada Que es muy posible Voy con el tubo ya Pasadísimo Ahí he puesto segunda Y ahora metemos tercera ¡Wow! ¿Ha cambiado el tiempo? Joder, para mí ya cambié todo el tiempo Parece el OutRun, ¿no? Esto ya es cambiando Pero bueno, ¿esto no se acaba nunca o qué? ¿Pero cuántas puertas tengo que dar? Oh, parece que me he cargado el coche Vale Vale, esta es la clasificación Vamos a ver Dos Tres Ahí tres Dos Uno ¡Está! Vale, venga Vamos a clasificarlo Ahí, le me ha llevado a la tercera Tiene tres manchas solo Bueno, me ha llevado a la tercera Bueno, me ha llevado muy chiquita ahora aquí Vale Dios, no se ve nada Dios Ah, venga Venga, rápido Joder Que no me gusta nada Que yo estoy acostumbrado a frenar Bueno, que aquí puedo frenar y frenar, ¿no? Pero No con las marchas No sé si es que está saliendo mal O Pero he probado las diferentes versiones Y Todas pasan lo mismo Así que nada Vamos a ver He quedado el último Como no, ¿no? Para variar Oh, esta es la La clasificación Como hemos quedado Uy, iba a cambiar de música No puedo cambiar de nada Bueno Todo aquí parpadea todo No sé, parece como que salgan Que hay gráficos mal, ¿no? También puede ser cosas del emulador En algunas cosas Tampoco No lo puedo asegurar Porque no he jugado Hostia Que no le he estado dando caña No he jugado El juego original O sea, tampoco sé si Esta presenta Y tampoco voy a comprobarlo En los demás emuladores Para ver si esto funciona o no En teoría estamos con el emulador Que es más preciso En la emulación O sea, que si aquí ya falla El resto de emuladores Va a fallar incluso más O sea, que Al menos esto Lo tenemos hecho Pero bueno No me voy a extender más En este juego Porque la verdad es que No me gusta mucho Vale, ahora sí que se gasta el turbo Tenemos 75 de turbo Para no, que no abusemos de él Eso que se llevaba Que llegamos al máximo de De la marcha ¿No? Tranqui, pezico Aseguir el último siempre Turbo Madre mía Pues no me he llegado Una opción grande Me gustaría que fuese De estos, ¿no? Automático La marcha No, no me gusta No me gusta el juego Pero bueno Aquí veréis uno de los primeros Bueno, de los primeros, ¿no? Pero bueno Pero bueno Un juego de Fórmula 1 Para la consola de Nintendo Y nada Le anemos este vídeo Porque soy bastante malo En estos juegos Nunca he sido bueno En los juegos de consola De coches Bueno, en los juegos De coches general Así que nada Lo dejamos por aquí Con estos parpadeos Tan emocionantes Que nos brinda El emulador O el juego Y nada Nos vemos en el siguiente juego Adiós Adiós